Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por tomarse estos minutos hoy por la mañana para ver este webinar de inteligencia geoespacial que consideramos nosotros es la clave para rentabilizar sus empresas. A lo largo de este webinar les vamos a presentar algunas de nuestras soluciones, algunas de nuestras experiencias, se van a ver algunos demos y estamos pensando dejar las preguntas al final. Como decía Ivette, nos acompañan Marta Villanueva, que es nuestra directora comercial de una verdadera institución en materia de temas de información geográfica en Latinoamérica. Ella va a estar a cargo casi de toda la presentación y Gabriel Valderas, que como decía Ivette, es nuestro encargado de soporte, capacitación, contenidos e investigación. Este, no sé si quieren presentar rápidamente, Marta y Gabriel. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy en esta sesión. En efecto, para nosotros, los componentes geoespaciales y todo este manejo de la tecnología es nuestra pasión y nos interesó mucho compartir esta visión de todos estos años de experiencia en la aplicación de estas tecnologías en este webinar con Software Group. La presentación la vamos a distribuir Octavio y yo y Gabriel también, que nos acompañan en esta sesión, nos va a estar ayudando con las preguntas, por lo que nos pueden ir mandando sus preguntas a través de la ventana de chat y la ventana de preguntas para que pueda ser muy ágil y mucho más efectiva esta comunicación. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Valderas. Como ya lo comentaron, encargado del área de soporte. Quiero agradecerle su presencia y voy a estar aquí atento a sus preguntas y a sus comentarios y ojalá esta sesión les sea de mucho provecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Antes que nada, creo que es muy importante hablar del título, ¿no? Inteligencia geoespacial y la clave para rentabilizar tu empresa. Primero, un poco platicar qué es la inteligencia geoespacial, ¿no? Creo que es muy importante entender este punto para comenzar. ¿Es nada más la ubicación? ¿Es nada más la geolocalización? ¿Es nada más los domicilios de nuestros datos? O son muchas cosas integradas a la vez. Nosotros, una de las prácticas comunes que tenemos en la empresa y en esta disciplina es el convertir los domicilios en ubicaciones geográficas y viceversa, cosa que ustedes muy probablemente conocen, como algo que ya es, digamos, de todos los días desde hace muchos años. Pero lo que sí ha sucedido a lo largo de los últimos años es un sal en el mundo, ¿no? O sea, realmente la integración de todos los dispositivos que tienen ahora información geográfica relacionada y que nos aportan información para nuestros negocios y para nuestras actividades de todos los días, han generado volúmenes enormes de información. Esto es realmente algo muy relevante porque es información que se genera básicamente a partir de un dispositivo móvil como un dron o el seguimiento de un automóvil cuando vamos de un punto a punto para la seguridad de nuestras familias, una transacción, una transacción, una tarjeta de crédito, en un teléfono celular, cuando desde nuestros negocios le solicitamos a nuestros clientes cualquier información o la compra de un producto en particular, ¿no? Entonces, realmente nosotros lo que hacemos es explotar toda esta información a partir de la geografía. Básicamente, la clave para rentabilizar tu empresa, ¿por qué decimos que es la inteligencia geoespacial? Pues creo que como ejemplo, algo muy sencillo es decir que los negocios que más crecieron durante la pandemia aplicaron tecnologías geoespaciales, tecnologías geoespaciales de delivery, de análisis de riesgo, de análisis de la competencia. Eso es algo muy interesante. A nosotros, previo a la pandemia, cuando empezó incluso un proceso de evaluación, como ustedes han de recordar, y después comenzó todo ese tema de la pandemia, hubieron clientes que nos empezaron a cancelar proyectos de geoposicionamiento, proyectos de delivery, proyectos de integración de datos a través de Google Maps, otras de las herramientas que nosotros integramos en nuestras tecnologías, y rápidamente se dieron cuenta de que esto era un error. O sea, el delivery es lo que rescató a muchas de las empresas en este momento de urgencia, ¿no? El análisis de riesgo para el otorgamiento de créditos, el análisis de la competencia, el entender, por ejemplo, que hoy ya contamos con Google Maps. O sea, creo que casi todos los que estamos aquí crecimos prácticamente con Google Maps y lo sentimos como algo que es de todos los días. Aunque en realidad Google Maps tiene menos de 20 años de existir, ya todos lo damos por hecho. Nosotros en la empresa tenemos 26 años y venimos de la época en la que los mapas no existían. Pero el mapa ya hoy es algo que damos por hecho. Pero adicional al mapa que tenemos, tenemos probablemente los domicilios, que no sé si siempre los tenemos convertidos en ubicaciones de nuestros clientes, ¿no? Entonces, podemos más o menos entender dónde están nuestras sucursales, dónde están nuestros clientes. Y entonces, esto nos permite saber, pues, más o menos al cliente cómo llegar a mi domicilio o más o menos yo cómo le voy a llevar al cliente a su domicilio. Pero de pronto no entendemos muy bien qué es lo que está pasando con el cliente que consume más, qué es lo que está pasando con el cliente que consume menos. ¿Me compra más porque tiene más dinero? ¿Me compra más porque tiene menos dinero? Pero esto puede ser definitivamente algo relacionado con mi target, pero también puede ser algo relacionado con la ubicación del cliente. La ubicación es algo muy importante. Entonces, nosotros tenemos ya el mapa. Nosotros tenemos dentro de nuestros negocios la ubicación de nuestras sucursales. En ocasiones tenemos también la ubicación de nuestros clientes. Pero lo que es muy importante agregar es esta otra inteligencia que podemos obtener ya hoy de, por ejemplo, instituciones como el Inegi. O hay infinitas fuentes de información que nosotros integramos. Como pueden ver, aquí al mapa de Google Maps le estamos integrando nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues dependiendo de mi negocio yo quiero vender donde hay un nivel socioeconómico más alto o más bajo. Y en función de ello, más bien conocer entonces dónde están mis clientes y dónde está mi competencia. O sea, ¿por qué me está comprando más un cliente? ¿Por qué me está comprando menos un cliente? ¿Se debe al nivel socioeconómico? ¿O se debe a que probablemente en la zona existe un competidor que tiene un delivery más eficiente? ¿No? O se debe a que tiene un mejor precio. Entonces, la ubicación de mis clientes en el espacio, la ubicación de mis negocios en el espacio, la ubicación de mi competencia en el espacio, son factores que integran esta inteligencia geoespacial y que nos permiten hacerla mucho más rentable, ¿no? Básicamente por eso sentimos que la inteligencia geoespacial, pues es la clave para rentabilizar sus empresas, ¿no? Entonces, tenemos ya toda esta información disponible. El mapa lo damos por hecho. Nuestra información la tenemos en nuestras bases de datos. La información del INEGI está disponible y de la MAI y de diferentes fuentes. Pero la estamos aprovechando al máximo. Creo que esto es lo que vamos a ver en esta presentación. Creo que esto es lo que vamos a estar analizando junto con Marta y con Gabriel en esta presentación. Nosotros tenemos 26 años haciendo esto. Como pueden ver en esta pirámide, nuestro socio principal es Google Maps. Esta pirámide representa más o menos nuestro número de usuarios, nuestro número de clientes y nuestro tamaño de negocio, ¿no? Obviamente Google Maps es la parte más importante de nuestro negocio porque es a través de la que disponibilizamos los mapas para la gente que no es experta en mapas. Para el público en general, para nuestros tomadores de decisiones, para nuestra gente que se dedica a hacer su trabajo y que no tiene que ser experto en mapas. Podemos generar imagen a la medida a partir de nuestra sociedad con MaxApp. Podemos mover el instrumento, mover el satélite, tomar las imágenes en lo que ustedes lo decidan. Y luego vamos a analizar esa información a través de las herramientas de inteligencia geospacial de EXA. Esto es un poco el análisis de nuestra empresa. Hoy somos leading partner de Google Maps en México, uno de los tres principales en Latinoamérica. Y pues tenemos una cartera de clientes que se ha ido fortaleciendo a lo largo de 26 años. Y como pueden ver aquí en este ejemplo, pues tiene organismos multilaterales, tiene instituciones financieras, tiene sector privado, sector público. Mismo Google es nuestro cliente para cuestiones de algunos desarrollos de contenidos y para desarrollar unas herramientas. Entonces, esto es el expertise que queremos compartir con ustedes en esta presentación. Básicamente es lo que les quiero comentar, Marta. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos. Voy a empezar a compartir mi pantalla para continuar con la presentación. Ya desde este lado. Si me ven volteando hacia un lado en cierto momento es porque tengo aquí otro monitor para poder tener a mano todas las herramientas que les queremos mostrar el día de hoy. Como mencionó Octavio, la inteligencia geospacial es un componente que se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas casi sin darnos cuenta. Notemos qué hacemos cuando llegamos a algún lugar. Notemos qué hacemos cuando llegamos a algún lugar que no conocemos. Lo primero que hacemos es verificar el mapa. También a veces incluso estamos en un lugar que conocemos y sabemos cómo llegar al lugar al que nos dirigimos, pero utilizamos el mapa para saber cuál es la ruta que tiene menos tráfico o cuánto me voy a tardar en llegar. Entonces, la ubicación se ha convertido en un componente fundamental de nuestro día a día. Tener esta perspectiva de la ubicación se ha vuelto tan cotidiana que no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene en términos comerciales y de negocios. Transformar la ubicación en inteligencia geospacial es lo que en forma conjunta con Google, PSI puede hacer y Google está haciendo con sus diferentes clientes en diferentes partes del mundo. Algo que en términos de negocios es muy importante es el retorno de nuestra inversión. ¿Cómo nos volvemos rentables? Nos volvemos rentables no solamente vendiendo mucho. Nos volvemos rentables ampliando nuestro mercado, optimizando nuestras operaciones, creciendo nuestra cartera de clientes, disminuyendo nuestra cartera vencida, creando nuevos productos que podamos posicionar. Hay un proceso de evolución constante. Aquí vemos un par de ejemplos, bueno, de hecho tres. La plataforma de Google Maps se utiliza en diferentes áreas, en diferentes mercados verticales. Aquí vemos ejemplo de tres empresas a nivel global. Una en telecomunicaciones, otra en retail y otra en servicios financieros que han incrementado su rentabilidad en diferentes contextos de su operación y de su oferta de servicios al implementar procesos de ubicación. Por ejemplo, en el caso de Swisscom multiplicaron por 25 sus citas a través de un ubicador en línea que toma en cuenta la ubicación. En el caso de Argos, que es un retailer, redujo sus tasas de rebote. Muchas veces llegamos con la oferta a nuestro cliente, pero el cliente no nos puede comprar. ¿Cuánto nos cuesta hacer un proyecto de marketing, hacer una disponibilización de producto, que haya personas interesadas en comprarlo y que después no lo puedan comprar? Y pues después hay otra métrica que es la que está aplicando SoCash. Esta es una empresa muy interesante, ya que disponibiliza efectivo a través de otras instituciones que no necesariamente son un banco o un cajero automático. Entonces, utilizando Google Maps, esta empresa incrementó su crecimiento mensual al utilizar una estrategia de ubicación. Estos ejemplos en diferentes partes del mundo nos dan una idea de cómo se pueden aplicar los mapas en la generación de rentabilidad. Básicamente es una combinación de un conjunto de datos si necesitamos la información del contexto, del contexto descriptivo de dónde está nuestro negocio. También necesitamos los datos específicos del negocio y entonces podemos aplicarlo a esta estrategia de rentabilidad. Y hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta, que es un poco lo que les queremos platicar el día de hoy. Este es un flujo de trabajo, lo que tenemos que implementar. Y esto depende del tipo de empresa que somos en relación a la ubicación. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que un corporativo es lo que se podría aspirar. Que un corporativo ya cubre todos estos puntos, que ya toma en consideración estos elementos y en realidad no es así. Esta visión del uso, del aprovechamiento de la ubicación, es algo que no depende del tamaño del negocio. Y por eso para nosotros es importante compartir esta experiencia con ustedes el día de hoy. En términos de ubicación, podemos decir que hay tres tipos de empresa. La empresa estándar, la empresa que responde a los retos que se le presentan y empieza a innovar. Y la empresa líder. Esto es en términos de ubicación. No estamos hablando del tamaño o del número de sucursales o de los millones que pueda ganar al año o al mes. Este enfoque tiene que ver con la ubicación. Una empresa estándar, por lo menos en estos momentos, tiene que aparecer en el mapa. Porque es el mecanismo a través del cual va a llegar a sus clientes potenciales. Eso es lo mínimo en términos, digamos, actuales que una empresa necesita. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo práctico, muy interesante. El nivel intermedio, esta empresa que responde a los retos, es que no solo salga en el mapa, sino que ofrezca una serie de servicios, ¿sí? Que, bueno, tal vez no tiene servicio a domicilio, pero puede implementar una estrategia en base a la ubicación para que puedan pasar y recoger sus productos. O le pueda ofrecer una alternativa para calcular una ruta. Cosas que, de manera básica, podemos hacer en la mayoría de las aplicaciones de ubicación que están disponibles en nuestros dispositivos móviles. Porque ahora todo o una gran parte de nuestras actividades las hacemos a través del móvil. Ya no es a través de la computadora o del navegador de la computadora, sino es a través del móvil. Y una empresa líder va a aprovechar estas condiciones que estoy describiendo de cómo nos movemos en la actualidad para ofrecer, por ejemplo, una funcionalidad de ubicador, lo que llamamos Store Locator, que no solamente me diga, ¿sí? En qué punto del mapa estoy o en qué punto de la ciudad estoy, que no solo me dé una ruta para saber cómo llegar, sino que también me permita hacer una cita, ¿sí? Que tenga la posibilidad de hacer una implementación donde haya un proceso de comunicación con su mercado potencial. Que se pueda crear un sentimiento de interés o de lealtad hacia esa marca. Que pueda realizar una logística inteligente. Si ahora pedimos un taxi y estamos viendo dónde va el taxi antes de llegar a recogernos, ¿por qué no podemos saber dónde está el pedido que hice a la tienda? ¿O en qué momento va a llegar la persona que revisa nuestro servicio de internet, de teléfono, de televisión? Ya esas respuestas de, sí, usted espere al técnico de ocho de la mañana a ocho de la noche, ya no son aceptables para los consumidores. Necesitamos un nivel de servicio y una experiencia de usuario diferente, y no solamente a nivel de servicios contratados. También a nivel de servicios públicos. Las organizaciones públicas también se pueden beneficiar del uso de este tipo de componentes. Entonces, una empresa líder va a utilizar, o una organización líder va a utilizar los componentes de ubicación para responder a las necesidades de la empresa y de los clientes en un concepto, o en un contexto, perdón, multifactorial. O sea, no solamente es salir en el mapa. Y déjenme mostrarles, para ir entrando en un poco en la parte práctica, un ejemplo muy, muy práctico. Esto es Google Maps. Aquí es puro Google Maps, sin ningún tipo de implementación, ¿sí? Y aquí es, aquí tenemos una plaza, una plaza comercial. Y noten, Google tiene tres categorías de apps. Tenemos mapas, que es el mapa base. Tenemos rutas, que es el que nos permite calcular las direcciones para llegar a un lugar y el tiempo de destino. Y tenemos places. Places es la categoría que nos permite ubicar, pues, diferentes lugares en el mapa y diferentes ofertas de servicios. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, diferentes ofertas de comida, ¿no? Restaurantes ya identificados, ¿no? De comida rápida o establecida. Y aquí vemos el tipo de servicios. Consumo en el lugar, para llevar, entrega sin contacto o solo para llevar, etc. Y, bueno, aquí vemos que hay otro lugar que dice tacos de canasta, el Tili. Todos los que, si yo estoy buscando una alternativa y no sé exactamente a dónde quiero ir, pues, aquí ya digo, ya vi cinco opciones, ¿no? Pizza, café, comida china, tacos de canasta. Pero yo sé que aquí en esta plaza hay un lugar de café al que quiero ir, ¿sí? Entonces, lo busco. Y aquí veo que este lugar está en el sitio donde me encuentro, que es esta plaza comercial, pero no aparece de manera directa en Places. No aparece, es este lugar. Y aquí vemos que es un café que está establecido en la plaza, que tiene consumo en el lugar y para llevar, pero no tiene entrega a domicilio. Sí, solamente porque yo sé que está ahí y lo busqué en el mapa, lo encuentro. Pero de manera, digamos, estándar, ¿sí? No sale y no sale porque no está registrado. Este negocio no se ha registrado para salir como están todos los demás. Y ahora quiero mostrarles este, este ejemplo que es muy, muy interesante de los tacos, ¿sí? Este, este ejemplo de, de los tacos, pueden ver aquí una dirección, ¿sí? Es Pedro Sáenz de Baranda, ¿sí? Tiene, no tiene número, dice que está abierto en este rango. Y tiene una dirección digital. A esta dirección digital se le llama Plus Code, ¿sí? Y pues ahí nos da las indicaciones. Si vemos de qué tipo de negocio se trata, pues es un negocio que ofrece sus servicios en la calle. Sin embargo, sí está registrado en los, en los lugares, ¿sí? Cuando yo veo el mapa, me sale ahí como una opción, como cualquier otro negocio establecido. Entonces, esta parte de la visión de salir en el mapa, ¿sí? Es muy importante. Es muy importante, ya que es el primer punto de conciencia respecto a cómo aprovechar mis componentes, mis elementos para expandir mi negocio. Vamos a ver qué, qué le podríamos ofrecer a una empresa como este café que tiene servicio en el lugar, que tiene servicio para llevar, pero no tiene entrega a domicilio, ¿sí? Para, para hacer este, esta evaluación de los diferentes tipos de negocios, hemos recopilado a través de Google una serie de indicadores que nos permiten identificar cuál es el impacto de implementar la inteligencia geospacial en diferentes negocios. Esto es muy importante para nuestro proceso de evolución como negocio, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos casos, como les comento, todos estos casos son en diferentes partes del mundo donde la implementación de Google Maps ya está mucho más avanzada o la implementación de la ubicación que en Latinoamérica. Estamos hablando de servicios financieros, logística, empresas minoristas que venden al por mayor de retail y servicios en general. En términos de, de retorno de la inversión, ¿sí? Las, las empresas de servicios financieros y de logística, al momento de que implementan componentes de ubicación, ven un aumento en su tasa de retención de clientes cuando aplican una segmentación territorial. Es decir, ya no aplico las mismas características a todas las áreas, sino que aplico una estrategia por territorios. A este proceso de analizar el territorio geográficamente se le llama geofencing, ¿sí? Es decir, tú creas una cerca, creas un polígono que te permite identificar ciertas características para ese territorio con base en tu producto, ¿sí? Y pueden haber varias estrategias que se pueden utilizar. Las empresas de servicios en general, que pueden ser viajes, servicios inmobiliarios, servicios de consultoría y de retail, han visto un incremento en los porcentajes que podemos ver aquí en el uso de sus aplicaciones móviles cuando implementan componentes de ubicación en su proceso de compra. Esto es muy importante porque cuando, cuando se realiza el pago, nosotros ponemos nuestra dirección. Y ese es un método de validación del pago, pero eso no garantiza que nuestro envío, que el elemento que estamos comprando nos va a llegar, ¿sí? Porque a veces esa dirección no se compagina de manera correcta con una ubicación, ¿sí? Entonces, cuando implementamos mecanismos de validación de la dirección y de la ubicación, tenemos o incrementamos nuestro porcentaje de éxito en el mismo proceso de compra. Estos procesos que mejoran la experiencia del cliente se traducen en una reducción de costos, ¿sí? Las empresas de servicios financieros y logística identifican un crecimiento mensual en los rangos que vemos aquí identificados cuando se hace esta planificación de mercado en base a la ubicación. Y en todos los casos, principalmente en las empresas de servicios y en las empresas de venta de productos, se ve una significativa reducción de llamadas de soporte cuando se incorpora la ubicación de forma nativa al proceso de compra y de entrega en sus aplicaciones. Esta parte, especialmente la segunda, es muy importante ya que va formando la base de datos de los clientes, ¿sí? Después, algo muy importante, ya concreté, ya conseguí al cliente, ya hice que se interesara en mi producto, ya logré que haga una compra verificada, ¿sí? Necesito poder entregarle de una forma efectiva, ¿sí? Nuevamente, no le puedo decir, ¿sabe qué? Quédese todo el día en su casa esperando que llegue mi repartidor. O, ¿cuánto implica en términos de costos que yo mande a un repartidor tres veces al mismo lugar y no encuentre a un repartidor tres veces al momento de que se implementa el uso de la ubicación para planeación de rutas, para estimación de tiempos de llegada, para comunicación con las personas, los costos de entrega se reducen hasta en un 11% y las entregas se realizan de manera más rápida hasta en un 16% en los diferentes mercados. Y, finalmente, esto termina, ¿sí? Ese flujo de trabajo de los clientes termina en una mejor experiencia de cliente, que se traduce en una elección del cliente por esa marca que poco a poco se va transformando en un proceso de lealtad. ¿Qué nos lleva a escoger un cierto producto o servicio cuando varios lo ofrecen? En la experiencia de cliente. Entonces, en todos los mercados se aprecia un incremento, tanto en el nivel de satisfacción de los clientes, en el, digamos, en la satisfacción inmediata al momento de recibir el servicio, como en lo que llamamos la satisfacción medida, que es en toda la experiencia del proceso de adquisición, que tiene que ver con las diferentes opciones de entrega y también las opciones de devolución, si el producto, pues, termina no siendo lo que nosotros pensábamos. Entonces, con la plataforma de Google Maps, en conjunto con este conocimiento interno del proceso de negocios, podemos hacer más rentable nuestro proceso de negocios. Hay, y nuestro negocio en general, ya que la inteligencia espacial está inmersa en todo el ciclo de venta. Desde la mejora de la experiencia de usuario, la optimización de operaciones, y en general este proceso que nos permite tomar decisiones ya más corporativas, como decir, ¿qué tipos de servicios puedo implementar en un cierto punto de venta? ¿Qué tipo de productos o qué cambios debo hacer en mis productos actuales? ¿Qué productos nuevos tengo que incorporar? ¿Y cómo puedo responder a esas necesidades, tanto de mi negocio como de mis clientes? Esa parte es muy, muy importante. Y bueno, hay una serie de retos que podemos responder al momento que implementamos una plataforma geospacial. Y estos puntos que comentamos en estos apartados son válidos para diferentes tipos de negocios. desde servicios financieros para otorgar una tarjeta de crédito para una tienda departamental que ya tienen tarjetas de crédito propias en conjunto con alguna organización financiera. Permitirnos estandarizar los datos de nuestros clientes para nuestras entregas, poder optimizar nuestros procesos y la planeación de nuestros recursos para brindar estos servicios y también para diseñar nuestro plan de crecimiento o nuestra estrategia de crecimiento a futuro. Google Maps es un aliado muy importante en este aspecto ya que es una de las alternativas diarias que usamos y es la plataforma más de uso más extendido en el mundo. Esta estandarización pues permite que podamos tener la misma experiencia de usuario en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, en prácticamente todo el mundo. Tiene más de un billón de usuarios y todos contribuimos a la información de Google Maps. Tenemos más de 20 millones de actualizaciones diarias y de manera constante se adiciona nueva información específica de negocios. Como veíamos en el ejemplo que les mostraba antes, es muy importante esa visión porque es un escaparate. Nosotros nos ponemos en el mapa también. Y pues bueno, esta cobertura permite un nivel de estandarización que nos brinda información para nuestro negocio. Y hay otra información que se necesita crear a medida para nuestro tipo de negocio, como lo vamos a ver en un momento más. Y hay otra información que como negocio ya la estamos creando con cada minuto o con cada día que pase. Este es el ejemplo que les mostraba hace un momento de la importancia de estar en el mapa independientemente del tamaño de negocio o del tipo de negocio que seamos. Y vamos a ver algunos casos de uso muy importantes a continuación. Para empezar, en México, desde hace algunos meses, ya es un requisito indispensable utilizar la ubicación al momento de que usamos la aplicación móvil o de banca móvil. Esto quiere decir que donde realicemos el acceso de la banca móvil, esa ubicación queda registrada. Y bueno, se registran tal vez otro tipo de datos. De hecho, cada aplicación a la que le damos permiso de utilizar nuestra ubicación en nuestro teléfono, hace esto. Registra la ubicación y registra lo que le hayamos dado permiso que registre de nuestra interacción con ese aplicativo. Y esto tiene como resultado que podamos tener un mapa de nuestra actividad en el espacio. Este mapa se ve de esta forma. Si me permiten mostrarles. Este mapa se ve de esta forma, ya de manera dinámica. Yo aquí veo en un cierto periodo de tiempo un cierto número de transacciones. Y aquí veo la, digamos que la densificación, veo el mapa de calor de esas transacciones. El número, pues bueno, aquí es representativo. Pero quisiera que vieran aquí los diferentes tipos de transacciones. Aquí podríamos analizar estos patrones de desplazamiento. Aquí yo quiero ver las dos transacciones más, con el mayor número de transacciones, que son para telefonía y para mascotas. Y vemos cómo el patrón cambia. Esto puede ser porque aquí en esta zona haya una oferta de servicios en particular que en ese periodo de tiempo atrae a un cierto grupo de consumidores. Y por eso estamos teniendo una mayor concentración en esa zona. Nos permite tener esta información, pues poder hacer esos análisis de forma que lo podamos replicar en otras áreas. Esto es simplemente respecto al tipo de transacciones. Pero también podemos ver, por ejemplo, de qué tipo de banco son. Aquí están más homogéneamente distribuidos, pero si me interesara ver alguno en particular en cierto tipo de transacciones, pues también lo podemos hacer. Y también podemos ver cuáles son las transacciones que se realizan en cierta hora del día. Por ejemplo, en el mediodía, que es el momento en el que vemos la mayor ejecución, el momento en el que se realizan estas transacciones. Entonces, ya no tenemos solamente la ubicación, sino tenemos también el valor temporal. A lo mejor como persona, como usuario, a mí me interesa saber cuáles son las transacciones que tuve el lunes y el martes o por día o por horario. Pero tener estas herramientas de implementación, estos tableros geospaciales de análisis, nos permite poder realizar estos análisis de una manera mucho más orientada. Los datos ya se están registrando. Los datos de ubicación ya los estamos registrando en un sinfín de aplicaciones y de componentes. El detalle es que no los estamos utilizando. Esos datos se están quedando ahí almacenados y no los estamos traduciendo a un proceso de análisis. voy a mostrarles otro ejemplo muy rápidamente que tiene que ver con el uso inteligente de la ubicación y en este caso son las diferentes notificaciones que nos envían. Estas notificaciones a veces nos resultan molestas y creo que es importante que los proveedores de servicios identifiquemos claramente este proceso ya que si bien se trata de mandar información útil y de identificar un cliente también necesitamos ser conscientes de las implicaciones de seguridad. O sea utilizamos el teléfono para todo en todo momento manejando caminando en la oficina entonces de qué manera podemos establecer este vehículo de comunicación con nuestros clientes potenciales de una manera óptima y segura. Entonces aquí pues bueno este cliente ya tiene una ruta definida y dependiendo de esta ruta que sigue dependiendo del tipo de producto bancario que tiene o de los asociados bancarios que tiene esta institución de los asociados comerciales le pueden llegar ofertas personalizadas. También puede ser de acuerdo al tipo de perfil de usuario que esté necesitando o del servicio que esté necesitando ese perfil de usuario en particular. Entonces si bien de las cinco posibilidades de ofrecimiento que le llega durante el día a lo mejor no utiliza ninguna pero sí puede interesarse por alguna que tal vez en ese momento no hubiera identificado de no haberle llegado esa información. Por ejemplo hace poco yo estaba buscando un cierto tipo de medicina y cuando hice la búsqueda resultó que lo podía localizar de una manera más accesible para la ruta que tenía yo que recorrer ese día en un Walmart que en una farmacia. Entonces muchas veces el proceso de decisión no es ni siquiera en términos de costo porque a lo mejor el costo es el mismo la diferencia es de muy poquito dinero pero sí tiene que ver con dónde me voy a mover y que yo lo pueda adquirir y recoger dentro de ese rango donde me voy a mover entonces esta es una forma de comunicación que es de manera dinámica enviar la información y la otra es una manera pasiva simplemente cuando entro a mi aplicación pues me pasa todas estas ofertas o estas promociones que yo puedo utilizar durante un cierto periodo de tiempo desde luego el proceso de rastreo les decía yo hace un momento que podríamos ofrecerle a este café que no tiene que no tiene entrega domicilio este café que está aquí no tiene entrega domicilio sin embargo está en una plaza comercial muy muy interesante tiene muchos otros servicios está también en un área habitacional este esta interfase que estamos viendo aquí es un producto de BCI que se llama B Suite y que implementa las apps de Google Maps perdón implementa las apps de Google Maps de forma que ya exista un front-end disponible para que múltiples usuarios la puedan utilizar sin necesidad de desarrollar las apps nos nos permiten implementar nuestro aplicativo de la forma como lo necesitemos ya sea en una interfase web o en una interfase móvil lo que nosotros como BCI estamos haciendo es ya tener un front-end preparado tanto en la parte web como en la parte móvil de manera que este proceso de implementación sea mucho más accesible para un negocio pequeño o para una organización que en estos momentos no quiera dedicarse de forma específica o de manera detallada a tener un área de desarrollo a aprender Google Maps y hacer sus propias implementaciones sino que puedan tener acceso a un servicio de software administrado a una infraestructura en la nube administrada y solo tener acceso a la ventaja del análisis por ejemplo en el caso de este café que ya veíamos aquí cuando yo lo busco dentro de nuestra infraestructura me dice es el café punta del cielo Miramontes tiene una calificación de 4.3 y me da unos datos básicos de lo que ya viene en Google Maps como veíamos en la otra plataforma la otra plataforma es Google Maps estándar y esta es nuestra plataforma de B Suite que ya tiene una serie de análisis incorporados por ejemplo el cálculo de una isócroma ¿qué es una isócroma? una estamos acostumbrados a pensar en términos de distancia yo digo a partir de este punto un radio de 500 metros es mi área de influencia y es un círculo pero esa no es la forma como nos movemos nos movemos en tiempo en términos de distancia pero también nos movemos en términos de tiempo una isócroma es la distancia que nos vamos a desplazar en un tiempo determinado de este punto que vemos aquí su área de influencia las áreas hacia las que puede llegar en cinco minutos son estas que vemos aquí si hiciera un análisis de servicio estas son las áreas a las que les podría dar el servicio a domicilio este café sin embargo no tiene servicio que si podría ofrecer podría ofrecer el servicio de ordena y recoge a mí me ha pasado en esta plaza yo vengo aquí al banco paso al café y tengo que esperar 15 o 20 minutos a que me toquen la fila para que me puedan dar mi café pues muchas veces no espero si veo que hay gente me sigo y me voy pero qué pasa si yo puedo ordenar mi café y cuando salga del banco solo pasar a recogerlo esa esa opción de ordena y recoge en tienda es una una alternativa y para eso lo que necesito calcular es lo que se llama la isocrona inversa es decir yo necesito calcular aquí en lugar de que sea una isocrona normal es decir yo esta es mi área de servicio desde este punto hacia afuera yo puedo llegar en cinco minutos desde qué puntos yo puedo llegar hacia esta ubicación en cinco minutos entonces voy a calcular lo que se llama la isocrona inversa y ustedes van a ver que es un polígono completamente diferente al que nos sale la primera vez es un área mucho más homogénea de la que teníamos por la circulación entonces yo puedo comparar por ejemplo aquí las diferentes áreas de servicio en función a el tipo de desplazamiento que yo pueda que yo pueda tener entonces por ejemplo si yo usara este tipo de área para decir bueno ahora voy a ofrecer la alternativa de recoger en tienda ordena y recoja en tienda estas son las características de mi mercado aquí en estos contenidos que BCI desarrolla de manera a medida y que se disponibilizan también a través de la plataforma de B-Suite yo puedo ver cuáles son las características del mercado y puedo hacer también un análisis de micromercado yo puedo ver cuáles son las características aquí yo tengo tales sucursales bancarias tengo esta composición de la población el número de hogares el número de personas por grupos de edad por población económicamente activa y también puedo ver qué negocios están en la zona entonces este es mi mercado objetivo y es el tipo de ofertas o de promociones que puedo hacer y puedo hacer que vengan hacia mi negocio pero lo primero que tengo que hacer es salir en el mapa y que vean que estoy ahí y después hacer esta estrategia para ofrecer otros servicios o incrementar mi oferta de servicios aunque yo no invierta por así decirlo en un servicio domicilio entonces esta plataforma de B Suite puede ser utilizada como un software as a service con una con una suscripción y poder tener acceso a este tipo de análisis y a los contenidos que vamos desarrollando que son pues las capas socioeconómicas la conformación de los negocios diferentes datos demográficos puntos de interés como servicios bancarios agregadores bancarios servicios públicos y en general pues diferentes capas de contenidos geográficos ya muy específicos dependiendo del tipo de negocio puede haber a quien le interese identificar tiendas de abarrotes escuelas hospitales con con mucha precisión complementar de esta forma los datos de de google maps y complementar con los datos del usuario muy importante eso le acabo de decir perdón marta rápidamente si adelante por favor le acaba de comentar marta porque estos datos del usuario son los datos de ustedes una de las herramientas muy poderosas que tiene esta plataforma es la capacidad de integrar sus propios datos sobre google maps de manera muy sencilla nos quedan nada más unos cuantos minutitos entonces si no sé si querías comentar algo octavio yo quería cerrar nada más mencionando que nuestra propuesta de valor si de 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 con google maps es ofrecer este este conocimiento que que ya tenemos si en la implementación de las aplicaciones de ubicación con la experiencia de ustedes en sus áreas de negocios y pues con la potencialidad con todo este con todo este acervo que ya tiene la plataforma de google maps y también la capacidad es una es la plataforma de mapas más importante del mundo entonces hay varias hay varias cosas que podemos revisar veo que tienen diferentes preguntas no sé si ya las han estado respondiendo o si necesitamos revisar alguna más antes de llegar al tiempo del del webinar las hemos ido respondiendo casi todas Marta queda una nada más ahí este pendiente que se refiere a si se pueden cambiar los nombres de las calles y si o sea así como lo estás haciendo este ya no veo a quién había compartido la pregunta pero quien dijo que había estado mandando sus dudas y sus comentarios en cuanto a los nombres de las calles a google si google los considera y los modifica de hecho lo hacen todo el tiempo pero no lo hacen normalmente a partir de la notificación de un solo usuario normalmente regresan a campo y lo verifican y entonces lo actualizan no o sea no es como muy sencillo bueno de hecho no se puede uno actualizar correcto y este es un mecanismo de validación porque se necesita verificar que esa información sea adecuada el mensaje quizá más importante con el que queremos cerrar esta sesión es que es que se lleven esta imagen y que nos consideren a BCI su aliado en su empresa para la implementación y el aprovechamiento de la ubicación en su proceso de negocios google maps es una plataforma de uso extendido a nivel mundial y todos contribuimos a esta plataforma entonces la parte que nos falta son ustedes así es me gustaría presentar Marta un poquito el resumen de lo que acabas de presentar en un par de láminas por favor rápidamente aquí ya estoy dejando de presentar pues sí como decía Marta básicamente nuestra oferta de negocio es esta como les decía esta presentación se sentó básicamente en google maps en algunas plataformas y herramientas de BSI y cómo se puede integrar la información de su negocio entonces aquí lo que resulta muy importante es compartirles que tenemos suites ya desarrolladas particularmente lo que se llama BSI que ha estado platicando Marta es una suite que ya cuenta con varios elementos que permiten integrar sus propios datos datos temáticos sobre google maps sobre google cloud sobre sus plataformas seguras no tienen obligatoriamente que estar en la nube pueden almacenarse todos los datos sensibles sin lugar a dudas en sus propios servidores en sus propias nubes tenemos esta herramienta que se llama compendium que básicamente son nuestros contenidos son millones de datos cientos de miles al menos este y que permite también integrar sus propios datos tenemos mapid que son herramientas móviles ya prediseñadas para que no tengan que empezar ustedes desde abajo con herramientas de captura de datos en campo geocoder que es básicamente una herramienta que permite convertir sus bases de datos en contenidos que se integren de manera sencilla a google maps desde un excel desde un texto delitado por comas un csv se pueden integrar datos directamente a google desde el mapa de google como el que les estaba mostrando marta hace un momento tracker son herramientas de rastreo tenemos también herramientas de rastreo entonces para sus vehículos para sus activos para su personal en campo saber dónde están por cuestiones de seguridad por cuestiones de rentabilidad entonces tenemos ya esas herramientas desarrolladas y zonal que es básicamente para zonificación muchos negocios requieren zonificar un ejemplo claro de este zonal por ejemplo son los directorios justos zonales de la sección amarilla que es la primera versión que hicimos donde a través de esta zonificación que hicimos para sección amarilla donde se identificó cuánta gente vivía por zona cuál era el riesgo económico cuántos negocios hacían cuántos negocios habían en el sitio entonces cuántos directorios zonales tenían que haber cuál era el volumen de tiraje para cada directorio y cómo se iban a distribuir es lo que quería compartir con ustedes básicamente creo que todos los ejemplos se hacen los de Marta tenemos ya las herramientas prefabricadas para integrar todos estos productos de manera muy sencilla creo que eso es lo que les queríamos comentar y no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario si alguien tiene un ratito más aquí estamos para ustedes sí habla nuevamente ahí te sigue sí hay algunas preguntas pero veo que ya están Marta quiere responderlas en vivo o se dio respuesta a ellas bueno una de las que iría para ti si su servicio está disponible para Ecuador sí de hecho tenemos clientes en Ecuador actualmente sí está disponible creo que son todas las preguntas digo Marta está respondiendo como a ellas creo que no hay más preguntas bueno de igual forma recordarles que por parte de de SG la grabación se estará publicando tanto en nuestro canal como en el canal de BCI entonces bueno la compartiremos con todos ustedes y bueno si quieren más datos sobre BCI ellos pueden compartirles sus redes sociales donde los pueden encontrar para más preguntas y por favor Octavio si pudieras avanzar un poquito más un par de de slides de de dónde estás ahí están nuestros nuestros datos de contacto yo les acabo de poner mi correo electrónico para para todos BCI es Premier Partner para Cloud y para Maps en Latinoamérica aquí está mi mi correo electrónico también podemos platicar a detalle de sus áreas de interés y de sus casos de de implementación ya nada más rápidamente la suite tiene conexión con Python básicamente es un entorno de desarrollo se puede hacer esa conectividad con Python por ejemplo si tú tuvieras algún algoritmo o si necesitaras hacer alguna cuestión de inteligencia artificial ahí habría que ver el caso en particular si es javascript lo que se utiliza en la parte de frontend pero lo podemos ver con más detalle Christopher y pues ponernos a las órdenes de todos y agradecerles por su tiempo y